¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompaña a una edición más de Noticias 62 en nuestro nuevo horario. Les saluda con mucho gusto Andrés Herrera. Bienvenido Andrés en este horario. Bienvenidos a ustedes. Ya es fin de semana. Es un gusto, como siempre, informarles. Soy Socorro Cruz. Claro que sí. Bueno, siguen la fuerte lucha en contra de derrotar la ley de indocumentados en Arizona. Y no es para menos, Andrés. Esta noche están partiendo varias cabanas de líderes pro-inmigrantes para participar mañana en una mega marcha en Phoenix, Arizona. Juan José Méndez nos aplía esta información. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay mucho movimiento. Adelante. Así es, compañero. Nos encontramos donde cientos de personas ya están por partir en un par de minutos hacia Phoenix, Arizona, en este autobús, que le van a decir no a la ley 1070 que criminaliza a inmigrantes indocumentados que viven en ese estado. Vamos a conversar inmediatamente con un líder pro-inmigrante que ha encabezado este movimiento. Buenas noches, Ron. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Nos encontramos muy bien aquí con toda la comunidad, apoyándonos y con mucho ánimo para parar esta ley racista en Arizona. ¿Quiénes han venido esta noche acá? Pues mira, tenemos a diferentes personas. Tenemos a la comunidad blanca, afroamericanos, latinos, asiáticos, filipinos, de todo tipo de personas porque sabemos de que todo el mundo está repudiando y está denunciando lo que está pasando en Arizona. ¿Qué es lo que esperan ustedes con este movimiento pro-inmigrante? Pues vamos a lograr una movilización masiva mañana en Arizona y no solo para mandarle mensaje a Arizona sino que a todo el país, que nuestra comunidad está, ya estamos cansados de la redada, estamos cansados de la represión y de las deportaciones. Queremos una reforma migratoria inmediatamente y la demandamos porque sabemos que si hubiera una reforma migratoria esto es lo que está pasando en Arizona ni pudiera pasar. Por eso el mensaje es claro, una reforma migratoria en el 2010. Gracias Ron, les deseamos todo lo mejor y bueno, cabe mencionar que se esperan más de 100 mil personas que lleguen a Phoenix, Arizona. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo José Luis que nos acompañe. Vamos a ingresar al autobús que va rumbo a Phoenix, Arizona y donde indudablemente ya estos jóvenes están muy animados, jóvenes que tienen la energía del canto y también vamos a hablar con uno de ellos. Estamos diciendo en Arizona que Los Ángeles está presente y vamos a pelear con los racistas que están en Arizona y esto no va a seguir continuando en otros estados. Bueno, tú también vienes muy, muy... Hacia la luz, estamos todos juntos y unidos para demostrar que esto es de solidaridad por toda la gente que trabaja tan duro que hace que este país funcione bien y para que no gasten tanta autoridad y tantos policías en gente que solo está trabajando y más bien se enfoquen en los verdaderos criminales. Les deseamos todo lo mejor, gracias por su tiempo y amigos televidentes, están ha sido las impresiones de jóvenes y adultos que van rumbo hacia Phoenix, Arizona. Parten en un par de minutos hacia Phoenix a decirle no a esta ley 1070 que criminaliza a inmigrantes indocumentados. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.